Principal Valareso Bienvenidos a la transmisión de E-Golazo BMT Ya nos metemos en la gran final De La Copa Maikar FC Camiseta blanca y azul Para el equipo de Yembe Osag Camiseta negra y dorada Para el elenco de Salicorzac Familia Pacheco Aquí va saliendo señores Chicho Guerrera Cuidado, quería pegarle señores Le pegaba por él Huachi Rodríguez La pelota señores Para el tiro de esquina córner Voy a dar señores la bienvenida A la buena noche San Maitro Rafael Caco Gómez Bueno después de más de Una hora y media Salió humo blanco Para que se realice esta final final De la Copa Maikar Somos el golazo para todo el primer mundo Relata Renato Casar Aquí va saliendo señores Ahora Herrera Aquí va el Chuchu y Herrera La pelota señores para que vaya Morel Aquí va la chuta Le pegaba señores encima El balón allí Del número 6 Aquí ahora señores Hay saque de banda El loco César era el que bloqueaba Aquí está Chuchu y Herrera Renato Campo Húmedo Húmedo Resbala Aquí va Herrera Señores Se juega la gran final El balón de Chiqui El taco Recupera el zurdo Cris de Salazar La pelota para Fifi Va a Sidney Feiffer Largo arriba de Salazar Va a buscar ahí señores Hace la cortina La chuta Grandioso aniversario Copa HC de Selendín Domingo 26 de marzo Con Silvele Urbina Ciro Azul de Selendín Banda típica Solterillo de San Miguel Platos típicos del estadio Héctor Chumpitó Segunda de Pro Puente Acobamba Panamericana Norte Cuidado Le pegaba señores Morelli Se enoja con sus compañeros Ahí Mario El loco de Artiano El balón en el parante derecho Se fue para afuera La primera de peligro Para el equipo de Guimbo Se salva Salicur Sanca En familia Pacheco Casero Cacerita Verduras Hortalizas Y hierbas aromáticas Frescas y selectas De la agricultora Público Consumidor Asociación de agricultores Lomaya del Perú Puente Nuevo Avenida 1 de mayo 28.05 El Agustino Venta promedio Y menor Atendemos las 24 Horas del Día Somos El golazo Porque el de Rueda La Caprichosa Ahí está El golazo M3 señores En la gran final De la Copa Maikar Lo preguntan Por los equipos Anteriores Íntimos de Manzanilla Y Achor De Conjurito Se fueron eliminados Del campeonato Aquí vamos a ver ahora Herrera La pelota Para Chiquiburán Va a buscar señores Ahora el equipo De Guimbo O sea que Aquí cuidado El signo nuestro Cortaba Salazar Ya sale Dertiano Ahora Aquí la reclama En el centro Yornaldo Aquí va Yornaldo Y va Yornaldo A ver Va a enfrentar La marca de More Yornaldo Ahí se hizo el espacio Buscó la diagonal Para pegarle de derecha La pelota para afuera Salida Gran pelota Pelotero Jaranero Milano Italia Mil 500 euros De premio Parco La Rosa El mejor evento En Milano Italia 30 de abril Somos el golazo Que dirige Caliño Gutiérrez 0-0 El marcador Aquí vamos a ver Señores 0-0 El marcador En este inicio Del compromiso Estamos en 3 minutos Y más Aquí va Rodríguez Va el guache A ver La deja de taco Para Chiqui El Guti Gutiérrez Va con la marca de Pfeiffer Aquí está ahora Chiqui Morane Herrera Aquí va saliendo Herrera Ahí es quien se muestra Por allí Va el Chuchu Herrera Le pegaba Señores La pelota Para afuera Va saliendo ahora El Luco Dertiano Para el equipo De Salicor Rebata Jordaldo Morey La pelota para afuera 0-0 La gran final Saqué de meta Amortiguardé García Renato ¿Qué te dijo tu tía? ¿Qué? Amortiguardé García Son unas garantías Comenta Comenta Pepe Ditto Nada menos que En el goloso PMT Aquí vamos a ver Señores Jordaldo para salir Pepe Ditto Bueno, creo que Los dos equipos Han salido A buscar esta gran final A levantar Esta gran copa My Car ¿No? Tiene mejor equipo Obviamente Yembios En el papel Pero en el campo Vamos a ver Quién decide al final Bueno, Renato Felicitamos al público Que no hizo escándalo Pese a la demora No reclamó Aireadamente Felicitaciones Aquí va saliendo Herrera Va Chuchuy La pelota para el Chiqui Marana Mete el enganche De zurda Encima de Salazar Morey Quería por ahí La deja correr De Ornaldo El lateral Señores Del Guti Gutiérrez Aquí va saliendo Chuchuy Herrera A ver quién se muestra Por allí Va señora El Guachi Rodríguez Esa es corta Con lo justo Señores Ahí la defensa De Loco César Salazar La mortigua Muy bien Despecho La mata Morey Aquí va la chata La pelota del Chiqui Marana Ahora sale Chuchuy Herrera Cero para Gembio Cero para el equipo de Salir Corsal Familia Pecheco Aquí se viene Morey Toca y toca El equipo de Gembio Un saludo señores Para toda la gente Que nos ve El video De él Ahí está Alexander Nos pregunta Cómo van Cero cero Vamos Nos dice Roy Mene También Vamos Gembio Nos dice Cuidado Yernaldo Pega una mano Está Pfeiffer Le pegaba Señores Pfeiffer De Bío Señores Corner Para Salir Cors Atención Chimbote querido El segundo de abril El Corsal estará En el Rampo De La Maruchita En el complejo Hidro Andina Tiro de esquina Aquí señores Va el tiro de esquina Comenzó a llover Sí Cae la lluvia De nuevo aquí En la grande Dulanto Callao El Guti Gutiérrez Saludo para Jairo Sandovalde de Supe Aquí se viene El Guachi Rodríguez A ver Va Rodríguez Va Sigue Rodríguez Bueno Debil A la mano De Eluco Dertiano Salazar Viste en Salazar La salida Señores Ahora del equipo De Salir Corsac A ver Quién se muestra Por ahí Ahí Recuperación Y se viene Ahora Gembio A ver Vamos a ver Va Faiper El pase Está Guachi Rodríguez Ertiano Para quedarse Con la pelota Oportuna intervención Salió bien Parecía que se le venía encima Y llega nuevamente Loquito Ertiano 0-0 el marcador ¡Gol! ¡Gol! De Salir Corsac Familia Pacheco Señoras y señores Apareció Giornaldo Para mí Uno de los mejores jugadores Del campeonato El de Comas Aparece Giornaldo Para definir Ante Chucho Guerrera 1 para Familia Pacheco Salir Corsac 0 Para Gimisanguez Me doy la idea Respuesta del chico Gato Willy Freud Lucas Venía Hijito 2-8-3-3 De la victoria Peperieto Remate seco Preciso fuerte Y marca el primero Aquí señores Sale Morey La pelota Para el Guachi Rodríguez Morey Gana 1-0 Señores Salir Corsac Familia Pacheco Vamos a ver La pelota Para Morey Saca Pfeiffer Y se viene A ver Salir Corsac A ver el pase Está Salir Rueda Le queda Sancel Ay, ay, ay Le pegó arriba El zurdo Cristian Saque de meta Señores Para Gimbios Relampa Espectacular El Anche 15.000 dólares El premio Local Chinchero Para Ero Rosaluz Puente Piedra Domingo 26 de Marzo Eventos deportivos Eventos corporativos A los en el escenario De moda Sport Play Chorreos Llámenos A 9636-38-134 Somos en Colosa Para todo el periodo Mundo Hombre sentido Peperieto Escuchamos para Comercializadoras de Materia y Construcción Solángel Correcto señores Vamos a ver Va el centro ahí A ver Hay saludos por ahí Para Elio y Joel Para Juan Tantalián Vamos a Salicor Salicor Familia Pacheco Para Luchito Mendoza De Petrolén Saludos para Luchito Mendoza Para el payasito Bomboncito De Puente Piedra También Ahí estábamos Gemio No dice Miguel Morey González El hermano De La Chata Saludos Miguel Ahí está señores Para toda la gente Que nos ve Cuanto más Nos dice Mike Esteban Gana 1 a 0 Salicor Sac Familia Pacheco Aquí está Chuchuy Herrera Chuchuy Creo que vamos a repetir La frase De Provenera Aquí vamos a ver Ahora Pfeiffer Pfeiffer Quería por ahí El Guti Gutiérrez Llega Chuchuy Herrera No se fue la pelota Sí Dice Roxana Pacheco Corner señores Para Salicor Sac Familia Pacheco Somos El golazo Para todo El periodo Gran relampa Del tío Betito Celebrando su cumpleaños Y cevichería Pescador 11 de junio Aquí vamos a ver El centro A ver Va Loco César La pelota Para Cristian Salazar Dertiano La saca Loco Señores Se la saca de encima Vamos a ver Ahí están Los comentarios Tom Mejía No pregunta Qué pasa con los otros equipos Eliminado Obviamente Porque estamos jugando En la final Saludos para Luchito Mendoza También para Malquita L. Ronald No se gana Pero se goza Forajido Está claro que sí Malquita De los olivos Cuidado Llegó El chiqui Morán Señores Gianmarco Pelado Nos pregunta Quién eliminó A Testidía Bueno A Testidía Lo eliminaron Como a las 3 de la tarde Ya estamos a las 10 de la noche Renato La comisión arbitral Eliminó A los dos equipos Aquí vamos a ver Salud Gertiano El balón Le queda Chichirrera Saludos para la gente Está Guantinsuyo Cuarta zona Nos dice Roger García A ver Vamos a ver Luchito Mendoza Estamos de cabeza El 11 de junio En el cumpleaños Del tío Beto Galvez La copa Se bichuría Pescadores Vamos a ver Aquí está Pfeiffer Cuidado El taco Ahí Vamos a ver Cuidado Se viene A ver Está Bichuría a familia Pacheco. Morey, el paso señores, vamos a ver, quiere el empate el equipo de Gembio, Guti Gutiérrez. Morey, aquí ahora, a ver, se escapa la chata, viene el equipo de Gembio, si él cambia de frente, para que aparezca el Guti Gutiérrez. Edgar Cruz no aprenda cómo van, 1 a 0, ganas el licor. A ver, cuidado, sácalo con César. Rafael Jacobo en el golazo, Informo Office Sport, valido para el éxito, grado 31, cerrado de Lima, una noche mágica, con magia y seducción. Cuidado para adultos, 961, 688-6130, magia y seducción. Vamos a ver, la tiene el Guti Gutiérrez. Saludos, golazo, no dice Iván Cruz. Edgar Cruz no dice que ya le toca a Gembio, está por ahora 1 a 0 abajo en el marcador, falta de Pfeiffer en contra de Guachi. Saludos para la 50, no dice Tochi, al araco. Raúl, dos preguntas por Pfeiffer, sí, es el mismo jugador, el ex profesional. Aquí está, saludos para la familia Carguamanta. Hasta evitarte, no dice C Valencia. John M. Víafuerte, no dice la comisión a quien eliminó, bueno, por enésima vez, eliminó a el equipo íntimo de Manzanilla, Chorota con Julito. Saludos para la agendita de la 2 de la 6 de día. Carlos Velázquez, no dice, buena golazo, gracias. Aquí va, señores, Chichirrera. La pelota de Herrera. Aquí está el guachi, querida Chiquimorán. Y Retiano saca modo lateral. Y se viene Salicorsan. A ver, Diornaldo, quería por ahí el individual. Cuidado, a ver. Cuidado, se lo llevaba en encuentro ahí a la jueza Roxana Pacheco. Aquí va saliendo ahora el equipo de Imbios. La pelota de Chichirrera. 1 a 0, gana Salicorsan. Estamos en 13 casi ya de esta primera parte. El Chiquimorán. Ahora para el guti Gutiérrez. Este es Chichirrera. Herrera. Vamos a ver quién es. Aparece, aquí está el guti Gutiérrez. El balón para Chichirrera. Va Guti. Cerca está el guachi Rodríguez. La deja el guti para guachi. Y el balón de Morey. Aquí está Morey. Ahora reinicio con el Chichirrera. Saludos para la gente de la rica selva. Pichanaki, señores. Aquí va Yornaldo. La pisa de Yornaldo. La gente de Pichanaki. Nos dice Yolito de Anderas. Saludos de Chimbote para Reyes Curra. Javier Bautista. Saludos, nos dice, para Chapalote de la 50. Para el campeón Autoleón. Ahí está la gente de Portallana Autoleón. También vamos a ver por ahí la gente se dice. Saludos, Alfredo Vázquez. Saludos para la gente de Caja de Agua. Ahí está. Que pasó a los cuartos del Mundialito por venir. Ahí está toda la gente. Saludos, Juan Tantalián. Para Wilder Rivero. Por la gran familia de Trujillo. Desde el Sallán, José Luis Pérez. Ahí está, claro que sí. Para Roger García. Para mis hijos, Agustino. 7 de octubre, nos dice. Ahí está toda la gente conectada. Rafael Jacobo. Ransesport, tu... Claro que sí. Fabricación de prendas y prendas. Ransesport, claro. Tu alejo al éxito. 949.012. 4.99. El agua que me tomó era el chibolito. Que me había llenado agua. Somos el golazo para todo el periodo del mundo. Gran Relámpago. Primera edición. Pro Salud. Sábado 8 de abril. Y formes al 928. 3720.66. Organiza el tío El Dulce. Full aire acondicionado. Rafael León. Los Alizos. 407. San Martín de Porre. Renato. Aquí se viene el taco de Morey. Va el Guti Gutiérrez. Señores, cojados. El chiqui. Vamos a ver Morey. De nuevo chiqui. Morey. Saca Pfeiffer. Le va a quedar al guache. Y... ¡Vale! ¡Gol! De Jambiosac, señoras y señores. Apareció, señores, allí. Para marcar el guache Rodríguez. Sí, sí, sí. Uno para Jambiosac. Uno para Salicorza. Compa. Defensor Chinchay Suyo. El 17. Viernes. Nada menos que ahí en el Arcai. 15.000 soles el campeón. Ceviche Díaz. Venido a Surven. Y prueban lo que nadie te lo cuente. Te ofrece Cerriche. Arrozco, Marisco y más. Somos el golazo para todo el Período del Mundo. 15-15. Me confirman el tiempo de la final. Aquí sale Dertiano. Bailo con Dertiano, señores. El guache Rodríguez al tiro de esquina. Vamos a ver, señores. Aquí va el zurdo Cristian Salazar. El centro. Ahí se pasaron todos. A ver, en sitio con todos, señores. Aquí para lanzarse Gute Gutiérrez. Aquí el lateral del loco César. Aquí va el loco César. No hay tiempo para más, señoras y señores. Final, final, final. Uno para Yembezac. Uno para Salicorsac. Familia Pacheco. Limones del Rey. El Rey de los Limones. Esdip AES. Equipamiento de accesorios de autos y camionetas. Avenida Los Talías y Manzana E. Lote 16A Independencia. Cebicharía Medio Arronto. La casa de recepción siempre mejor que la última vez. Estadía Barranca. 9-35. La Victoria Motonesa. Línea en vende. Servicio técnico. Especialización en celulares. Restaurante Sebichería. La Carreta de Chavo. Lo mejor en comida marina. Paradero 17. Avenida La Flores. San Juan de Lurigancho. CJB San Venta. Alquiler y mantenimiento de grupos. Electrógenos y establejos eléctricos. 9-54-700-513. Pepe Nieto. En buen comentario. Luis Enrique Mendoza Pecero. El buen Luchito Mendoza nos dice. Hoy le metí mi rico chocolate con la gente de íntimos de chorrillo, nos dice. Y no le echaron ni un sola. Mal, ¿eh? Bueno, dice el buen Luchito Mendoza. Los llevé a ser punteros. No se acostumbren, ¿eh? Ahí está el buen Luchito Mendoza. A ver. Saludo para Jesús Ángela Zamora. No tengo sueño, tío. Dice. Máximo Peña. Gol, carajo. Dice el buen Máximo Peña. Alberto Chiquitín Quinteros. Saludo para Chicho y Luigi de la rica Cachina Forever. Alberto Chiquitín Quinteros. Está comentando Alberto Chiquitín Quinteros. Más saludos. Más saludos. Se conecta la transmisión, ¿ah? Vamos a ir. Vamos a ir, muchachos. Vamos a ver entonces. Se va a iniciar el segundo tiempo. Están igualando a un gol. Lanzo Escuadra de Gimbi. ¿Sabe qué? Esa es el licorzán. Va saliendo, señores, loco de Artiano. El servicio largo arriba. Se impone Guti. Se viene el equipo de Gimbi. Ahora Guachi Rodríguez. A ver. La pelota, señores, ahora. Cuidado, el remate. La respuesta de Artiano. A ver, cuidado, señores. Ahí va el loco César con el Guti Gutiérrez. Ahí discutiendo. Ahí un intercambio de palabras. Entre el loco César y el Guti Gutiérrez. Vamos a ver, señores, ahora. Para que salga el Chichich Herrera. Uno para Gimbi. Uno para Salicorzac. Familia Pacheco. Le pegaba a Morey. Encima de Yornaldo. Corner, señores, preguembios. Petrolén, de tu amigo Luchito Mendoza, de Chorrillo. Somos el golazo para todo el periodo del mundo. La Puebla Chicken. Unos pollos gigantes, jugositos. Qué ricos. Pollos, pizza y parrillas y más. Delivery 9, 23, 5, 58, 7, 14. Renato. Aquí vamos a ver, señores. Herrera. Va saliendo Chichuy. Un saludo para Richard Palma. Desde Puente Piedra. Claro que sí. Para los campeones. Para el equipo de los... Y uno rojo. Se ve en Viguita, señores. Llega, señores, el segundo. Dos para Gimbi. Uno para Salicorzac. Familia Pacheco. Sandalia de ese, elige, elige. Escalidad y comodidad. Para toda ocasión, celebración, fuegos. Artificialidad del Sebastián de Curito Zuleta. Escuchamos, primerito, su comentario para Gabri Zat. Apareció Chuchuya. Buscó el espacio. Le pegó fuerte. Se sorprende, loquito de Artiano. Uno, llegó el segundo. Se llegó el segundo para el equipo de Gimbi. Saca, gana dos a uno. Le dio vuelta el marcador. Aquí vamos a ver. Gana dos a uno. Gimbi se queda. Aquí va el balón ahora para que vaya sacando Herrera. Aquí va Morey. La pelota, señores. De Chuchuy. La chata, Morey. A ver, cuidado, Morey. Va a presionar el zurdo Cristian Salazar. A ver qué decide el árbitro para valer eso. Aquí está Pfeiffer. Que hasta para reclamar se le nota el profesionalismo que tiene Cine Pfeiffer, este Rafael, ¿no? Claro. No, le estaba reclamando que se había regolado y había retención. No, yo te digo hasta la forma como reclama Cine Pfeiffer, ¿no? Perdiendo el partido, ojo. Aquí, señores, la infracción de Chiqui Morán. Aquí, señores, vamos a ver. Salazar. Cuidado. Ahí, señores, la infracción en contra de Pfeiffer. Hay tiro libre, señores, para el equipo de Salicorzac Familia Pacheco. La pelota de zurdo Cristian Salazar. Sí, viene el guachi Rodríguez. A ver, va guachi. Falta, sí. Esta sí fue falta de Pfeiffer en contra de Rodríguez. Tiro libre para ahí, enviós. Informo, primer gran campeonato, RM10, magia con chocolate. En su periodo de Lurín, domingo 19 de marzo. Ritmo Manco, conversación de automotriz, GNV, GLP, Gulto Motor. Diabrasa, 985-061-872. Donde Rueda la Caprichosa, ahí está. Y gola sobre el MT, señores, Morel. Ay, ay, ay. Por poco y nada, señores, no llegaba el Chiqui Morán. Vamos con Pepe Nieto, señores, y los comentarios ahí en el público, en las redes sociales. Así es, Renato Corazana sigue mandando saludos de todas partes de la capital. Nos manda saludos Javier Bautista. Saludos de su papá, Chapalote, para sus dos amores. Nomi y Kiara, ayer en Alemania. Ayer en Alemania, están en la sintonía. Saludos para Juan Carlos. Él le dio Juan Carlos Bolívar. Ahí está Juan Carlos, dice, ¿por qué? Dice, ahora entiendo por qué el Cholomirco, no, está dejando sin campeonato a Mario Miranda. No tiene autoridad, le falta carácter, no hace respetar las bases. Dice, molesto, Juan Carlos Bolívar, presidente íntimo de Manzana. Sí, creo que aquí no se respetaron las bases, Renato, no se respetaron las bases. Claro que sí, ahí está, se respeta el comentario de nuestro gran amigo Bolívar, presidente íntimo de Manzanilla. Bueno, esos ya son temas extra deportivos, ¿no? Que se tiene que solucionar fuera de la cancha. Aquí vamos a ver. Se viene ahora, señores, cuidado, Pfeiffer. Va al rincón. Ahí saque de meta, señores, va el loco de Arquiano. La pelota, señores, ahora. Sí viene, y Ornaldo, a ver, va, y Ornaldo, señores, quería pasar del Guachi Rodríguez. Qué bien le cayó en la presencia de Guachi Rodríguez, para mí el mejor jugador del campeonato, ¿eh? Para cómo les importa. No, y sobre todo la frialdad que tiene para tener la pelota en sus piezas. Es como si estuviera jugando, no sé, ahí con la familia, ahí en el patio de su casa. Aquí está Rodríguez, esto tiene Rodríguez, sí, mira, como si estuviera jugando en el patio de su casa. Morey. Ahora, señores, Chiqui Morán. Va el Chiqui Morán. El Guachi Rodríguez. Va con la marca de Loco César. El Guachi Rodríguez. El Guti Gutiérrez. Le pegaba a Guti, señores. A que le reco gana Jembeos al 2 a 1. Copa Jembeos, tercera edición, 22, 29 de abril. Y la gran final, 6 de mayo, 30. Mísoles de premio. Campo Deportivo, el Rancho Molero. Somos el golazo para todo el Perú y el mundo. Se viene Jembeos, señores. Llega el Terracero para el equipo del Quidelio. 3 para Jembeos. 1 para Pam. Milia Pacheco Salizorzac. Rectificaciones de Javuita. Te brinda servicio de Rectificaciones de Motores, Dísel y Gasolinero. Llámanos al 975-067-161. Comenta Pepe Nieto, 3 a 1 al marcador. Sí, se muestra superior en el campo de juego el equipo de Jembeosan. Creo que la seguridad de atrás de Chuchuy, de Guti, la Chata Morey, de Chiqui Morán, del Guachi Rodríguez. Los jugadores han sido muy, muy superiores en el terreno de juego. Han marcado la diferencia, ¿no? Creo que estos jugadores le dan esta alegría al equipo de Jembeosan. Y, de otra manera, le están dando respuesta al presidente del cuadro de Jembeosan, el señor Elio Hurtado. Vamos a ver, señores. El Guachi Rodríguez. Aquí el Guachi Rodríguez. Es un tremendo jugador Rodríguez. Morán. Va a Chiqui. A ver, cuidado. Quiere el suyo también. La pelota de Guti. Aquí está Rodríguez. La pelota, señores, para Morey. Morán. Quería profundizar, señores, ahí. El zurdo, Cris. Quien se le da falta de Chiqui, señores. Quiero libre, señores, para Salicorzac, familia Pacheco. Relámpago de Chino Eder. Este 15 de marzo en Fútbol 7. Encanta Callao. Somos el golazo, Marcos. Barbería clásica. Ginón, pero que son 15, 31. Se le cae en Lima cuando pasa la intelectual. Ahí está Canemalo. De la Chacra a la olla. Zapayo Semacre. De Leo Montes en el mercado Guamantáñez en Puente Piedra. Es dama y car con su campeonato que está llegando a su fin. En la cancha, la hande, Dulanto, Callao. Para todo el periodo del mundo. El golazo. Relato. Ingresó Papalo ya, señores. En Salicorzac, familia Pacheco. Yornaldo. La pelota de Yornaldo, Papalo. En el fondo ahora para que salga el loco César, que ya está de arquero. El zurdo, Cris. En Salazar. Papalo, a ver. Ébaro para Fifi. Basigna y Fahí. A ver. Rebotaba en el guti. Corner, señores, para Salicorzac, familia Pacheco. Frenos, siembrares, Torres, Gerón, Río, Marrañón. 1,61 San Luis en Lima. Mercur, deporte para todos. Trofeo, pelotas y todo artículo deportivo. Mercur, los tiene Avenida Bancai. 3-7-8 en Lima. Aquí vamos a ver. Aquí, señores, ahora sale el zurdo, Cristian Salazar. La pelota, señores, ahora. Cuidado, Morey. Con arco vacío. La pelota para afuera es a que te arco para Salicorzac, familia Pacheco. Podología Happy Feet de la Pobla. Carmen Rosa Vázquez. Pasaje espero. Bertolí, 5.30. Tiene de frente a la Cete de Lámaros al 9, 98, 9, 40, 8, 6, 6. Lechugas orgánicas, americanas y de cena. Las tienes Carros Iker y Transporte Escuto. Somos mayoristas. 9, 51, 0, 26, 9, 88. Relámpago, Iyunzada, segunda edición, Paisita. Y el zorrito Rum Rum. Sábado, 18 de marzo. 15 mil soles de premio. 9, 59, 0, 36, 9, 21. Aquí, señores. Se han parado las acciones para el tiro libre para el equipo de Gembios. Aquí va el guachi Rodríguez. Ya lo encontró Morey. Puede venir el cuarto, Morey. Gol, señores. Llega el cuarto, señores, para el equipo de Gembios. Gembios 4. Salicorzac, familia Pacheco. 1. Informó, grandioso aniversario, Copa HC de Selendín. Domingo 26 de marzo, con Silberio Urina. Cielo azul de Selendín. Banda típica, Solterito de San Miguel. Platos típicos en el estadio Héctor Chupitas. Segunda de Pro Puente, Acobamba, Panamericana Norte. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Finales, finales, señores. De L de Compromiso. Ha quedado, señores. El equipo de Gembios, saben que campeones de la Copa. My Car FC acaba de vencer 4 a 1 a Salicorzac, familia Pacheco. Y ya vamos a regresar con la premiación y todas las postales del equipo campeón. Ya regresamos.